Mi nombre es Alex Vidal, trabajo como Vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Novatec, y en esta feria de Orlando estamos presentando, dentro de las tantas tecnologías, tres que señalan a Novatec como un líder más en la industria. A mi espalda tenemos lo que llamamos el DigiTwin, es básicamente el poder monitorear el trabajo de un secador a través de una operación virtual, a través también de componentes y microsensores que van instalados en las diferentes partes del equipo y que permiten tener una idea real de qué está sucediendo en cada una de sus funciones. Como parte de lo que estamos ofreciendo aquí también, a mi espalda tenemos un equipo que es secado, transporte y agua a la vez. Tenemos la posibilidad de en un solo equipo controlar todo el proceso de secado, hacer el transporte con aire seco a la máquina y además controlar la temperatura de los moldes con dos unidades de calentamiento de moldes. Y como tercera opción, tenemos un secador a base de nitrógeno, sin necesidad de un generador de nitrógeno en la planta. Este equipo es capaz de separar dentro del aire en tres componentes, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno, y utilizar el nitrógeno para materiales sensibles, donde evita que se amarillen o se dañen durante el proceso de secado. ¡Gracias!